ProVimi significa ser el consultor de confianza. Seguimos trabajando en volvernos el consultor de confianza de nuestros clientes. Entonces nosotros como consultor de confianza buscamos acercarles información. Poder entregarles como su consultor de confianza el mejor costo de producción con los resultados más eficientes en su granja. Bajo este posicionamiento ProVimi, marca de premezclas y nutrición de Cargill, presentó su Poultry Leader Summit, un foro que reunió a productores importantes de Colombia, México y Centroamérica. Dicho foro se centró en las tendencias del sector avícola, la nutrición digital y el manejo de datos, así como el tópico de las etiquetas limpias en productos de carne de pavo. Claramente vemos una oportunidad enorme alrededor de la digitalización. Tenemos un enfoque nuevo, venimos de ser dos países atendiendo a la región. Nos centramos en cinco grandes áreas productivas. Que quiere decir, cómo usamos la información que estamos generando día a día en nuestros sistemas de producción. Como ustedes saben, la producción avícola es muy influenciada por la genética, por el manejo, por la nutrición, por los colaboradores y por las instalaciones. Tomando como marco el Congreso Latinoamericano de Avicultura que se celebró en Guadalajara. Lo que buscamos con estos foros es despertar esa inquietud, despertar esas interrogantes, para empezar a tener un diálogo con nuestros clientes. Convocando a clientes de Centro y Sudamérica, ProVrimi detalló cómo es que estarán acometiendo la región Latinoamérica Norte para apoyarlos en su producción avícola. Los retos que estarán enfrentando y los puntos claves en donde estarán trabajando. Tenemos fundamentalmente el poder tener una tecnología y una digitalización de la información. Poder empezar a trabajar conjuntamente hacia una producción de proteína más natural. Y esto es lo que nosotros también como compañía estamos viendo, que son las tendencias más relevantes para ti como productor. Para explicar lo que son las tendencias en el sector, Scott Aisling habló de las nuevas formas de consumo y las diferentes innovaciones en la manera de producir proteína avícola. Número uno, es esta área de crecimiento de población. Un segundo cambio que vemos impactando la industria, será esta tendencia hacia la digitalización. Un tercer cambio que vemos sucediendo en la industria, es alrededor de un enfoque incremento en la sustentabilidad. Por otra parte, el tema de la nutrición digital y el manejo de datos es una manera en la que Provimi está haciendo sinergia con los avicultores para enfrentar estas tendencias, adaptarlas a las operaciones y así alcanzar el éxito en conjunto. Las tendencias y las herramientas fueron los temas principales, sin embargo, para poner un ejemplo de cómo es la realidad de estos tópicos ya en el mercado, Carlos Narciso, investigador senior de Cargill Meat Solutions, habló de lo que es la etiqueta limpia en productos cárnicos de pavo. Desarrollar productos que son limpios, que son de alta calidad y de alto valor nutricional para el consumidor, para entender qué es lo que requiere el consumidor y cómo llegamos a generar estos productos. Sin embargo, este trabajo se refleja en gran medida en la respuesta de los clientes, en la asimilación que han tenido hacia la compañía, gracias a este ímpetu que colocan en su actividad diaria. Mira, claramente la confianza no se da, se gana. Porque la avicultura de hoy y la del futuro está direccionada al ajuste fino. Y nos están diciendo bien claro cómo va a ser el futuro, no hay una opción, debemos seguirlo. El mensaje de agradecimiento, de propuesta, de trabajo y de oferta comercial por parte de Provimi está claro. Fundamentalmente que nos estamos enfrentando como un solo equipo. Nuestro compromiso es acercarles la innovación. Y que vean en nosotros, en Provimi, en Cargill, una compañía sólida. En el acompañamiento de Provimi como su consultor de confianza. Acercarles nuevas herramientas para que ustedes puedan producir de una forma cada vez más rentable. Y que sigue invirtiendo para seguir siendo líder en el sector de producción avícola. Amigos de Avicultura MX, la industria en la región tiene claros índices de incremento. Simplemente para México el año pasado el crecimiento de la producción de carne de pollo fue de 2.9%. Mientras que en el caso del huevo para plato fue de 3.2%. Estas cifras las conocen bien en Provimi y las saben aprovechar de la mano de las nuevas tendencias de consumo y producción. No les pierdan detalle porque seguramente estarán presentando próximamente más herramientas, programas y sistemas de apoyo. Para que esta actividad continúe posicionada como una de las más dinámicas a nivel mundial. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.